Música Hola, bienvenidos y bienvenidas chicos, den la bienvenida, digan a la gente como están Bien No, pues se le dice, hola gente, como están Diga Hola gente, como están A ver, nosotros esperamos que estén super bien Y a Diana y a Alejandro me van a acompañar el día de hoy porque vamos a preparar recetas dulces, recetas que podemos compartir con los chicos Vamos a tener una rosca de gelatina que es una receta muy sencilla, muy bonita para que ustedes también puedan tener en sus casas en estas fechas Las famosas galletas navideñas que es una receta que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, ahora Alejandro y a Diana les van a contar la historia También las vamos a estar preparando Por el momento de aquí tengo en baño María Las ollas de Oster, recuerden que si usted quiere participar en la rifa de este juego Ya la otra semana vamos a estar anunciando el ganador O la ganadora Entonces usted tiene que ingresar a la dirección que le aparece en pantalla Esa dirección es de Oster Y ustedes ahí pueden dejar sus datos personales en info Info arroba ostersoluciones.com Los datos personales o entre el Facebook de Oster Soluciones Yo aquí, antes que nada, voy aquí todo colocado Una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada Voy a poner un poquito de agua caliente en gelatina sin sabor Voy a poner un poquito más para disolverla Bien, aquí se va a disolver Y vamos a licuarlo en nuestra licuadora de Oster Que todo el mundo tiene una licuadora de Oster en casita Definitivamente yo lo sé Porque los electrodomésticos de mejor calidad son los de Oster Y yo sé que ustedes los tienen en casita Por tradición, por respaldo, por garantía Por muchas cosas, ¿verdad? Muy bien, aquí está Vamos a colocarla Acá inmediatamente vamos a licuar Ok, listo Ahora viene aquí al baño María Vamos a estar moviendo Sí, mi amor, ¿qué fue? ¿Y cuándo van a ayudar? ¿Cuándo van a ayudar? ¿Están desesperados por ayudar ya? Ok, vean lo que van a hacer ustedes Bueno, esto yo, como está caliente Mejor yo me voy a encargar de estarlo moviendo Aproximadamente unos 15 minutos Ahí en baño María Eso es todo Vamos a poner a Diana y Alejandro Ok, vamos a ver Con mucho cuidado Vamos a ver aquí Un cuchito para cada uno Y vean lo que vamos a hacer Aquí hay una gelatina verde Y una gelatina roja Qué duro con ustedes Lo que vamos a hacer es esto, vean Vamos a partir Como para cuadritos ¿Lo ves? Ok, sigue así Como que sea bien ordenadito Alejandro Sí, ves Bien bonito Ari Dan vuelta Y ¿Ves? Como va haciendo cuadritos Que no sea muy grande, ¿sale? Con mucho cuidadito Muy bien Entonces está marcando Eso es gelatina roja y verde ¿Cuál? Pues la que usualmente Ustedes encuentran en el supermercado En polvito Que le ponen pues su agua caliente Su agua fría Y ya O sea, es una gelatina Ustedes la preparan Según las instrucciones del empaque Y no tienen pérdida de ningún tipo Así que es muy sencilla Ajá Ahora le das vuelta ¿Ya terminé? ¿Ya terminaste? Ok Vea lo que vas a hacer entonces Ahora necesitamos, vean En un molde Así un molde bien bonito Que tengan por ahí Van a colocar los trozos de gelatina En el fondo Entonces sale Con una Vamos a hacerlo con una cucharita Vamos a ver cómo te va Pues yo prefiero con la mano ¿Cómo se prefiere con la mano? Espérense ¿Ya terminó? Ok, venga, vean Ok Ok, luego Con mucho cuidado Vas a sacar el cuadrito ¿Y cada cuadrito qué? Exactamente Muy bien Bueno, vean Que es una receta Que también los más pequeños Pueden disfrutar Esto sigue a baño María Y lo sigo yo moviendo Los chicos van a ir Colocando los pedazos de gelatina Traten de que sean pues uniformes Ya les digo Es una receta muy rica Y muy sencilla Y ya les digo Y más si estamos Preparando Que le bricó eso Vale Vaya, ajustelo Pero viva como bricó Pero qué lo va a hacer Pero ¿Qué vamos a hacer con eso? Ah, del basurero Mejor Bueno Le bricó Que casi le da un infarto a usted Muy bien Como que mejor con la mano Y las tiene limpias Pero tiene que ser hasta el fondo Vale ¿Verdad? Para que agarres todo Ajá Y otra cosa importante Diga Alejandro ¿Dónde la metió? No, no quiero con la mano Ok Algo importante chicos Vean Tienen que quedar salteaditos No todos los verdes En un solo lugar ¿Ok? ¿Entendieron? Que queden rojo, verde Verde y rojo Bueno Vamos a ver unos mensajes Ya casi regresamos Para que vean ustedes Cómo va aquí el asunto Feliz Navidad Bueno aquí ya tenemos Todas ¿Qué fue? ¿Cómo se me va? Sí, coman Coman cuando quieren Aquí por ellos de sobra Y entonces le dan al diente Aquí vean que ya tenemos Las gelatinas ¿Las ven? Esto ya Bueno estuvo el baño María ¿Verdad? Le dijimos 15 minutos Dejen que se O sea que no esté tan caliente Para proceder A vaciarlo Acá Esta tibia No está demasiado Demasiado Caliente ¿Verdad? Sí, tibiecita todavía Porque si no se nos va a cortar Entonces sí está Un poco calientita ¿Ok? Esto va A la refrigeradora Hasta que corte Ojalá haganlo Un día para otro Para que la consistencia Sea mejor Vean que bonita Que queda chicos Vean ¿Cómo lo ven? ¿Ah? Sí, pues ya no pueden ni hablar Eso es todo Vean que bonito Es un postre Que se puede presentar Bien lindo ahí Otra cosa Que vamos a hacer Pues son Las famosas Vamos a preparar Son las famosas Galletas Que los chicos Tienen mucho tiempo De prepararlas ¿Cuántas veces Han hecho esas galletas Chicos? Cien Cien más o menos ¿Qué se hizo la receta? ¿Qué era visual? Ahí la tiene Ok Enséñesela a la gente Y cuéntales Qué significa eso Vea Arianna ¿Usted va explicando Y Arianna La sostiene? No No, Arianna Porque explica Cuéntale a la gente Porque esa de que está Chiquitito La habíamos hecho Para que ustedes Que no sabían leer Acá entonces La pudieran preparar Bueno, diga Bueno, bueno Yo crecié la uno La vez pasada Tiene el uno Bueno, pero cuéntale a la gente Primero, amor El uno A ver, ¿qué es lo que se tiene Que poner en un tazón? Se tiene que poner Yo explico Bueno, Alejandro Va a explicar la uno Naranja Una cucharada de Naranja es una El jugo de una naranja ¿Qué más? Vainilla Acuérdese Vainilla Una cuchara de vainilla Mantequilla Mantequilla derretida Ok, vaya poniéndolo El jugo de una naranja A ver El jugo de una naranja Es el paso uno Va a serlo Alejandro ¿Qué son los ingredientes líquidos? Muy bien ¿Qué más? La vainilla ¿Dónde está la vainilla? ¿Cuál es la vainilla? Esta es la vainilla Ustedes dan los ingredientes líquidos ¿Sale? Muy bien Vaya ponen vainilla Enumar Tenemos una barra Enumar derretida Vamos, sale Y ahora ¿Qué más? Alejandro ¿Qué sigue ahí? Huevo Ok Pon el huevo entonces Yo casi que no puedo ver Me traes el banco Y puedes traerse el banco Porque si está Está muy chiquitillo Dijo Alejandro Que antes cuando le salió Una gelatina Brincando Ahora le vamos a decir Cómo le puso Muy bien Aquí en la batidora de óster De 10 velocidades Bellísima Vamos a Dejar que esos ingredientes Se tomen todos ¿Verdad? Es muy sencilla Pero súper sencilla Luego los chicos Pues se van a dedicar A preparar Esas deliciosas galletas Bueno ¿Qué les parece así? Y Galeriana Váyanse con unos comerciales Y ya regresamos Díganse No, pero yo la quiero a mí Mi amor Pero es que es la segunda parte Venimos después del corte Ahora díganse Vamos con unos comerciales Y ya regresamos Vamos con unos comerciales Y ya regresamos Gracias Aquí nos esperamos Gracias Y ya regresamos Y ya regresamos Bueno ya tenemos los ingredientes líquidos en la batidora de Oster Bien batiditos Ahora Alejandro va a decirle a Ariana que tiene que poner A ver Una taza de harina Primero una taza de harina Esta es la harina ¿Qué seguía después? ¿Cómo? ¿Qué seguía después? ¿Qué seguía después? Por aquí no dice usted acuérdate La de maíz La fécula de maíz ¿Qué? Fécula de maíz Una taza de fécula de maíz Ariana Muy bien ¿Qué más sigue? Bien duro porque no se oye Acuérdate que está entrando por el micrófono de mami Hable por aquí Una taza de azúcar Una taza de azúcar, Ariana ¿Toda? Sí, toda Esas son unas galletas nadienas que a los chicos les encantan Hay unos golpecitos Espera, porque se les dio pegada aquí Hay que decir que cuando hagan el azúcar No la pongan con antelación Hay que ponerla en el momento ¿Verdad? Porque si entra en contacto con el aire Se puede poner durita Bueno, pero no importa Ahora la batidora se va a encargar de lo suyo A ver, Alejandro, ¿qué más? Una cucharada de sal ¿Cucharada o cucharadita? ¿Es grande o es pequeña? ¿Pequeña? ¿Pequeña? Una cucharadita de sal Sí, es una cucharadita de sal Muy bien Y ahora ¿Qué? ¿Esta cucharada de qué era? Bicarbonato Una taza de bicarbonato Una taza, imagínense No, una cucharadita Una cucharadita de bicarbonato ¿De qué? Bicarbonato Bicarbonato De bicarbonato Esa es otra receta Die cédulas Muy bien Aquí Ustedes tengan Bueno, perdón Porque le falta un poquito Tengan a mano Harina Porque ya Aquí todo está súper batido Pero va a hacer falta harina Súbame las Para darle Ya la forma De masa Para galletas Pero eso lo vamos a ir haciendo Con la mano Lo hago yo Y le doy a ustedes los pedazos Ya bien hechos ¿Sí? Sí, bueno Póngalo Póngala toda Ok Aquí vamos a Masar harina Muy bien Vamos a tener esto Mami Yo también quiero beber ¿Usted también quiere qué? Me quiero beber Lo quiero hacer que esto Le mete la mano ahí Ok, vamos a medir esto Espere para ver Vamos a ir midiendo ¿Usted también quiere meter mano aquí? Pero meta más harina primero Antes de meter la mano aquí Porque vamos a ir a darle la forma Vamos a ver Espérate nada más Y yo ya la saco Para que ustedes se encarguen De estas cosas Muy bien Muy bien Una vez Vean Aquí tiene que depender Porque tenemos el jugo de una naranja La naranja era bastante grande Entonces vamos a necesitar más harina Aquí ustedes pueden Nada más Meter manita Meter harina Y luego empezar Venga 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 a ese lado Ahí ya comienza a dejar Ok, sí Venga Voy a poner dos pelotas Porque aquí yo no quiero problemas Para evitar problemas Vamos Vayan haciéndole La forma Ideal Ariana tienes todavía Que amasarla un poco Voy a ponerlo aquí Está súper suave Es muy suave Es muy manejable Es importante Súper pegajosa Súper pegajosa Ariana ¿Cuántas veces la has preparado? Alejandra Dice que cien ¿Y usted cuántas? ¿Usted más vieja acá Alejandra? ¿Cuántas? Quinientos ¿Quinientas? Qué aróbaros Para ser galletas Ustedes Muy bien Aquí la idea es que Ustedes se puedan divertir Puedan Pues vacilar un rato Pasarlo en familia Y Alejandra Se va a comer todo Como de costumbre ¿Verdad? Eso no es nada nuevo ¿Usted se come todo? ¿Vale? No, no ¿Quién dice? Vean Por ejemplo Aquí tengo esta Esta ya está Vean la contextura O la textura Más bien Que debe tener Yo estoy un poquito más ¿Ah? Yo estoy un poquito más de mano ¿Para comer? Mmm Ok Vea Ariana Rápidamente Gracias Y ahora ¿Qué vas a hacer? Vamos Alejandra Ok Ponga un poquito de harina Ok Ponle un poquito de harina Para que no se la pegue Vaya estirando Y enseñale a la gente Los moldes que aquí tienen Ustedes Ahí tienen unos moldecitos De estrellas De pinitos De Muy bien Estas galletas Son rapidísimas En 10 minutos Más o menos Están Están listas Aquí Duduitas Puede haber unas Que ya están uneadas Si los chicos Quieren hacerle figuras Pues Mejor Se puede comprar Ustedes saben Que en las tiendas Venden Materia para poder preparar Decoraciones de colores Entonces Ustedes pueden ponerle Sin caso Lo que quieran Pero aquí a los chicos Lo que les gusta Son las galletas Así Entonces Esa es la receta Que yo quería que Ellos les regalaran A todos los chicos Que ven el programa Porque también hay chicos Que lo ven Y también a las mamás ¿A cuáles? ¿Qué dijo Ale? Pero usted que había inventado Antes que salió brincando La gelatina ¿Qué inventó usted? La gelatina voladora La gelatina voladora Exactamente Bueno aquí tienen La receta Que tiene años De andar con ellos Y siempre A veces llegan Mami Y yo ya sé Que el asunto Es que van a preparar galletas Son delgaditas Mientras más delgaditas Mejor En 10 minutos Están horneadas Ya le digo Son recetas muy sencillas Que podemos compartir En familia Así que yo les llamo A que pasen un rato Juntos Lo pasen en la cocina Porque tienen Recetas y opciones Aquí muy fáciles Para poder compartir En familia Ariana y Alejandro Aquí se van a quedar Preparando esas galletas Ahora sí Díganle feliz navidad A todos los niños Que hay en el programa A ver Este sí Va a ser literal Bueno un beso Tiremos besos Y nos vamos Hasta luego A ver Hasta luego No aquí me dejaron Sol Hasta luego La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!